Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nicolás Casimiro y estos son Los Suspirantes. Ya se veía venir a lo largo de este año y hoy puedo confirmarlo. Se desfonda el PT en Morelia. Hace unos meses el petismo moreliano se perfilaba para pelear por algunas candidaturas en la coalición oficialista. Sin embargo, a solo semanas de la toma de decisiones, si acaso el PT compite por algo en la capital michoacana, sería a través de morenistas disfrazados. El PT llegó a perfilar a su coordinadora estatal de los éndices del partido en Morelia, María Auxilio Flores García, como posible candidata a diputada federal por el Distrito 8 de Morelia Norte. Por su parte, el excomisionado presidente del IMAIP, Ulises Merino García, era perfilado para competir otra vez por la Diputación Federal del Distrito 10 de Morelia Sur, o bien por la Diputación Local del Distrito 11 de Morelia Noreste. En el mismo distrito sonaba también la exregidora y excandidata legisladora local, Guadalupe Alcaraz Padilla, mientras que en el Distrito 10 de Morelia Noroeste sonaba el exmorenista y experredista Hugo Rangel Vargas. En el Distrito 16 de Morelia Suroeste se contaba con el exmilitante del PRI, exmilitante del PES y exregidor moreliano, así como actual director de vinculación y extensión educativa del COBAEM, Eliasín Cañada Rangel. Además, en el Distrito 17 de Morelia Sureste, sonaba como una posibilidad la de lanzar a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán y cuatro veces alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa. Como el eterno comisionado nacional del PT para Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores, ha permitido la incorporación de cuadros morenistas a los que podría cederle las posiciones que corresponderían originalmente a petistas, todo el panorama se ha desdibujado. Hoy se ve ausentes del proyecto a la mayoría de ellos, como Ulises Merino y Guadalupe Alcaraz, mientras que Eliasín Cañada decidió ni siquiera renunciar a su cargo en la administración estatal y lo de Rodrigo Vallejo nomás no cuajó. Se habla de que alguno de ellos figurará muy pronto en las boletas, pero con las siglas de otro partido, porque en el proyecto que venían trabajando desde hace más de cuatro años nunca se les dio certeza de nada. Esperemos las definiciones en unos días más. Muchas gracias amigos y hasta pronto.